Hola a todos, soy Luis González y en este vídeo quiero hablaros sobre el concurso que se va a celebrar dentro del festival Tubana Brass Week en Tafalla Navarra. Es un concurso para trompeta hasta jóvenes de 20 años, podéis ver la información en la web. Y bueno, hay dos rondas, la primera ronda se ha encargado del concurso una obra José Vicente Gia, que es esta que os voy a enseñar, que se llama Tubana también, que tiene una duración aproximada de unos 7 minutos y está escrita para poderse tocar con la trompeta en símbolo o con la trompeta en no, tenéis las dos partes dentro. Es una obra de una dificultad media que podéis tocar muchísimos de vosotros y bueno, es una obra que empieza con un tema, una especie de cadencia, con un tema y variaciones. Las tradiciones son en forma de danza, tenéis un vals, una polonesa, una polka, una jota y un galón. Está muy bien, la única dificultad puede ser que hagamos mucha diferencia entre los estilos de cada cosa, pero bueno, es una obra muy bonita y que os recomiendo que aparte de la gente que no vengáis al concurso, la toquéis y la incorporáis a vuestro repertorio. Después, la final del concurso, si el concepto de Jaya, que todos conocéis, desde aquí, como estoy seguro que muchos de vosotros tenéis mucho nivel y tenéis muchas ganas de hacer los concursos, os invito a que vengáis a este primer concurso que se va a celebrar en Tapa y en Navarra. Os esperamos, Tubana, de José Vicente Gia, la primera ronda. Hasta luego.